Hay muchos mitos al respecto y bastantes dudas también, a favor, en contra. Cuéntanos un poco, ¿es bueno o no es bueno un producto transgénico? Eso va a depender mucho del contexto. Desde el punto de vista de la salud, hasta la fecha no hay evidencias científicas que demuestren que el transgénico sea perjudicial o tenga algún tipo de impacto a la salud. David Castro es especialista en biotecnología y trabaja para el Ministerio del Ambiente, entidad que viene realizando talleres de capacitación a nivel nacional sobre el proceso y uso de alimentos transgénicos. Se conoce que estos insumos sufren una modificación para ser más resistentes a las plagas y perduren más en el tiempo, aunque hay sectores sociales que los consideran dañinos para el consumo humano. Se le ha introducido características que son propias de otra especie, son características naturales pero que se han introducido por vías artificiales, que es la ingeniería genética. Aunque la ley de moratoria prohíbe el uso de semillas transgénicas para la agricultura por un lapso de 10 años, el país ya importa alimentos de este tipo como la soya y el maíz. El 65% de la demanda de maíz es importada y es de Estados Unidos y Argentina, donde todo es transgénico. También la soya, que se ingresa como torta de soya. Es decir, los pollos son alimentados con maíz transgénico. Principalmente, sí. El gobierno espera que en 2021 estemos preparados para el cultivo de alimentos transgénicos, puesto que los sistemas de control ahora son deficientes. Si no, basta analizar los permisos para el comercio de comida chatarra que existe en el país, como bebidas azucaradas y con químicos. Tenemos un poco de problemas con temas presupuestales. David, pero problemas presupuestales cuando el país todos los años se devuelve dinero al heraldio nacional. O sea, eso no es un tema de... Sí, a mí también, por ejemplo, me causa mucha sorpresa que muchas veces el dinero en el Estado es un poco difícil de administrarlo. Las capacitaciones en entidades gubernamentales continuarán en toda la región y el país. El próximo destino es Virú.